Bueno, os quiero enseñar esta nueva cosa increíble que tengo en mis manos. Es un nuevo concepto de sexualidad holística, de comunicación con nuestro propio cuerpo, con la feminidad. Juegan con los elementos y con la astrología también. Cada signo con su piedra, cada signo teniendo en cuenta su elemento, como veis aquí. Y es un vibradorcito, que ahora me voy a leer todo eso. Y mira, a mí me han mandado mi signo. Ahí tienes las constelaciones, la piedra de cada signo. Ahí pone, es el momento de dejar que tu energía femenina fluya. El poder está en tu placer, usa este cristal para realizar tus deseos. Y el bálsamo que conecta. ¡Wow! Pero como es lo más. Más info. Y wow. Este es un bálsamo para el clítoris. Look at this. Clitorial balm. Yes. Oh my God. Bálsamo para... Y luego... ¡Wow! Es lo más. Me encanta. Todo esto teniendo en cuenta, claro, todas las posibilidades de nuestra sexualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Que no hemos podido grabar nada del taller, ¿verdad? Pero que... ¿Cómo te sientes? Jo, lo siento, no he podido grabar nada. Bueno, esas son las chicas. Hemos estado trabajando. Tú estás muy guapa después del taller, ¿eh? Qué bonita eres, tú. Vas a hacer mazo, ¿qué? ¡Ah, mierda! ¡Estás grabando! Sí. Hombre, ¿cómo es el powerpoint? ¿Qué vamos a hacer? El powerpoint es tu vida propia. Ahí. Que lo pongas en práctica en tu vida propia. Efectivamente. El powerpoint es cuando llegues a tu casa. Ya, pues lo hacemos. Ya, pues lo hacemos. Espera, que acabamos de descubrir que estaba todo grabado. Lo que habéis visto que... Más adelante, más adelante. ¿Qué va a ser ahora? Qué fuerte que lo estuvieras grabando, Fili. Adiós. Adiós. Y aquí es cuando yo decidí... Me ha parecido súper buena idea. Súper, súper, es que está pagando mucho poder porque... Este es el momento exacto. ¿Y que lo vienes, Karina? He aplaudido con los... Aplauso. Aplauso de pies, muy típico mío. Siempre... Sí, sí. Aplausos. Aplausos. O sea, es que tú sigues una coreografía perfecta con el ritmo, ¿eh, Filip? Sí, eres bailarín. Yo cantando. Y luego me he dado cuenta de que realmente eras un bailarín, entonces he tenido que... Un domingo. 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 ¡Qué guapo, por favor! ¡Qué guapo, por favor!